Muy buenas gente, soy Zog y estamos en Dragon Quest. Vamos a continuar nuestra fantástica aventura, pero primero os voy a comentar un poquito lo que he ido haciendo a lo largo del día, ¿vale? Me quedan cosas por hacer, ¿vale? De hecho me quedan un montón de misiones secundarias, como podéis ver. Todas estas, todas estas, aquí, 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 ¿vale? Me quedan esas misiones secundarias. He estado leyendo que no importa, o sea, que las puedes hacer después del final se puede hacer todo. Así que no hay problema. Básicamente porque como ya os he dicho, o sea, tengo unos horarios para grabar, he gastado ya bastante tiempo del que debía, farmeando lo que os voy a enseñar, ¿vale? He ido consiguiendo cositas por el hecho de, o sea, os explico, por ejemplo, tenemos ya esto al 3, ¿vale? He conseguido, bueno, he fabricado, he crafteado la armadura de drasileño esto, drasileña, como se llame. ¿Es peor que lo que tenía? Sí, pero como ya os he dicho, hay una cosa que detesto mucho de los JRPG en general y es que no hay una progresión visual de los personajes, ¿vale? Y es algo que a mí, pues, se me hace pesado visualmente. Así que, bueno, que sea un pelín peor, que no es mucho peor, pero es un pelín peor, he mejorado al protagonista. Por otro lado, he conseguido una armadura a Hendrick, ¿vale? Que también es un poquito peor en cuanto a Encanto. En defensa no, en defensa es un pelín mejor, no mucho, ¿eh? No hay mucha diferencia. ¿La podría mejorar a 3? Sí, pero no me quedan casi perlas de perfección. A Jane no he encontrado nada que le mejore, hay cosas en el casino, está lo de la... el traje de conejita, está el traje de colegiala, pero no le mejoran para nada. Así que nada, de momento se queda así, es una pena, pero estoy también un poquito cansado de verla. El de Serina, que ya lo hicimos, me parece, en el vídeo anterior, y si no lo hicimos, lo hice yo ayer, y hoy lo he mejorado, ¿vale? Básicamente es eso, lo he puesto a nivel 3. Está muy chulo, también le fabrico una varita nueva, que no he podido ponerla más uno, ni siquiera... o sea, no he podido ponerla más tres, ni siquiera más uno, porque no tengo perlas de encantamiento, y ya me ha costado, con los puntos que tenemos de forja, me ha costado hacerla. Con Eric, me hubiese gustado... Mejor esta. Me hubiese gustado... Sí, creo que no hay mejor, ¿no? Crearle otra daga de hielo, porque me parecen muy guapas visualmente, y... Y están bastante bien, lo que pasa que tenía que farmear, no me acuerdo qué, y no me ha acordado, ¿vale? Y tampoco me daría tiempo, así que... Bueno, pero se ha quedado así tal cual, teníamos un... Esto es una cagada, ¿vale? Está el gorro de corsario, que es un nuevo set, por lo que he estado viendo. Bueno, por lo que he estado viendo, lo he visto ahí. Pero la armadura se compraba en la ciudad sumergida, esta que ahora no me acuerdo el nombre, y no puedo ir, así que... Bueno, se queda como está. Servando, le hemos hecho el... No sé cómo se llama este... Conjunto de spam panante, ¿vale? Le he hecho este conjunto, que es el más tocho que le puedo hacer ahora. Tampoco puedo subirlo a más tres, me ha costado de hecho... Bueno, no me ha costado, simplemente lo he fabricado y me ha salido más uno. ¿Vale? Como he supuesto que me costaría subirlo a más tres, no he gastado piedras. Y este ya lo teníamos. Con todo esto, nos vamos a luchar contra el malvado, gente. Está guapa, ¿eh? Esta armadura me gusta. No es mi ideal, porque esos cascos... Bueno. No le pega mucho a un juego japonés. Si esto me lo pones en un... Del Dread Scroll diría que es puta madre, pero aquí en un JRPG... Vale, pues vamos a por el señor del mal, ¿no? Es lo que tenemos que hacer ahora. Una barrera impenetable rodea la fortaleza del terror. Es imposible acercarse más. Usar la espada de luz para... Sí. Recordad eso, que tenemos la espada de la luz. Pero es de una mano. No hay... Mandoble. O al menos yo no he visto. Es una pena porque está muy chula, ¿eh? Oye, tenemos al grupo mucho más guapo, ¿eh? ¡Ojo! El Hadouken este que ha hecho. Bueno, ha hecho el efecto del... Del... Del guile, ¿no? La barrera que rodea la fortaleza del terror se desvanece. ¡Uh! ¡Correcto! Este con sus plumas. Mucho mejor, es Henry casi. ¡Hasta la ballena! ¡Uh! ¡Vamos! Caballito motivada, ¿eh? La ballena. ¡Uh! El... Jaspe, ¿no? ¿Se llamaba? Jaspe el vampiro. Bueno, bueno, bueno. Pues venga. Vamos a ver que... ¿Qué nos depara? Oh, la gran puerta. Mordigan's domain, at last. We must be on our guard. Vale. Oh. Ojo. Oh. Centinelas espectrales. No sé de qué me estás hablando. Te estás confundiendo, amigo. Hemos venido... Hemos venido... A hablar... Solo. Está bastante ciclado, ¿eh? Bueno, tu propio nombre no te está diciendo que a lo mejor eres indigno para estar como guardián. ¿Por qué no te vas a tomar por el culo? Bueno, el simple humano a lo mejor te hunde al pecho, que lo sepas. No sé si estamos preparados, ¿eh? Ahora que pienso. Quiero decir... Información. Por favor, ¿qué es esto? Vale, Eric, tenemos un problema con la build que tenemos, ¿eh? Porque ya me ha pasado varias veces. O metemos veneno o estamos en la mierda. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Así que vamos a probar. Hostia mía. Picadura. No es veneno, ¿no? Vale. Bajada mortal. Vale, con Serena lo bueno es que podremos meter acelerar... Joder, ¿en serio es que llevas, cabrón? Vale, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Aquí tiene que estar... Doble potencia también. Joder. Multifortale... Es que lo tiene todo. Vale, vamos a meter una aceleración. Y con Hendrick vamos a meter un fortalecimiento. Wow, pues se hace bastante daño, ¿eh? Sobre todo en área. Bueno, en unitarget más, evidentemente. Por favor, mete veneno. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora podemos preparar un ataque que se va a cagar la perra. A lo mejor no le hacemos mucho daño, ¿no? Por la resistencia. Hostia. Amigo. Me gustaría hacer lo que quiero hacer, pero voy a meter multicuración porque estamos un poquito en la F. No. Conjunto. Multi. Bien, veneno. Tío, se ha cebao, ¿eh? Pega el hada. Esto es caquita, ¿eh? Vale. Divisor. Mira. Crea dobles lo que triplica el daño de ataques. Ya veréis. La siguiente es roda. Ok. No sé si meterme... Me voy a poner esto y vamos a multicuración. Están todos un poquito tocados. Si salta una doble... No. Digo, si salta una doble va a ser perfectísimo. ¿Qué más tenemos con este multibarrera mágica? Vamos a hacerlo, por si acaso. Hostia. Pero eso no se hace. Eso no se hace, gente. Eso está muy mal visto. Vale. Amigo. Golpe astuto que puede hacer que los enemigos envenenados o paralizados, como es su caso, reciban 6 veces más de daño, más el divisor. Mira. Hostia, pues le ha hecho puta mierda. Normalmente esto revienta, ¿eh? Vale. ¿Sabéis lo que significa? Que tiene muchas resistencias. Vamos a poner a este. O vamos a poner a ser bando de mientras. Espérate. Necesitamos meter más aceleración. Táctica. Habilidad. Vamos a curar. Directamente. ¿A killer? Uh, perfecto. Vale. Eh... Voy a meter otra barrera mágica. Vale. Funciona. Doble potencia. No. Aceleración para todos. Vale. Cambiamos. Metemos. Yo creo que a Jade. Probaremos. Eh... Voy a probar este y luego el otro. A ver cuál hace más daño. Porque como es un ataque de luz... 212. Vale. 212. ¿Vamos a hacer una multi o qué? O hacemos... A ver. Y no de hielo, ¿no? Porque como ha hecho antes una habilidad de hielo, yo qué sé. Vale. Y ahora este... Mientras no ataquen a... Vale. A ver si con suerte le baja la defensa. Uh, pero este es de luz. No. No me ha quedado muy claro de qué es esa habilidad. ¿212 era? Creo que sí, ¿no? Y vamos a ver esta. 286. Vale. Pues hace mucho más daño esta. ¡Ella! Bueno. ¡Vale! Bueno 136. ¡Vale! No está mal. No está mal. Casi curación. Aquí la... ¡Hostia! ¡Que nos ha quitado! ¡Vale, vale, vale! ¡Que nos ha quitado! ¡Hostia! Me acabo de dar cuenta ahora Que nos ha quitado todos los buffos Vale, bien Formación Ahora no te necesito Necesito a este hombre Vale, necesito a este hombre Y si intentamos Resucitarlo Hostia, pues se ha complicado Hostia, fallo Es que se ha complicado la cosa muy tontamente Vale, al menos tenemos Va Que mal, ¿no? Wow Vale, solo puede curar este con el palo Que no falla nunca Killar también tiene un resurrector Creo Habilidades Vamos a hacer una Multicuración Wow, es que es imposible así, ¿eh? Así es imposible A ver Conjuntos Casi Curación Me voy a curar Y ya está paralizada Palo Y que meta fortalecimiento Esto es lo Es lo único que podemos hacer Se va al pozo Joder, otra vez Otra vez A ver, por favor Y lanza otra, ¿no? ¿No puedes lanzar una doble? No Palo Una vez los tenga estables Meteré a ser bando Para meter aceleraciones Y fortalecimientos Este hombre que fortalece Multifortalecimiento, ¿no? No Me he quitado otra vez Los puñeteros bufos Vale Confío ahora en mis amigos Así que Necesitamos Es que justo está el viejo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con él? Multicuración Y con este Multifortalecimiento Y con ella Aceleración ¡Guau! Mierda, 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 mierda Vale Así curación Para mí mismo Vale, perfecto Palo Vale Multifortalecimiento Otra vez Joder, macho Y muere otra vez Y la helada Esto revienta Tiene mucho helada, ¿no? Tengo pendientes de helada No sé si pueden cambiar aquí objetos Yo puedo poner aquí pendientes de helada Y cosas de estas Equipo o algo Equipo En plan, me cambio esto por ¡Hostia! El daño por hielo ¿Cuánto? Un 10% Hombre, tampoco es que sea mucho, ¿eh? Aunque esto si lo mejoramos al 3 Y si lo pongo a toda la... Ahí está la clave, ¿eh? ¿Quién es? Kilan Casi curación A Rock Y tú Casi curación A... A ti mismo, supongo Y tú El puñetero Palor Tocada infernal Bueno Bueno Bueno, espérate Espérate Que se viene Guardia Mandoble Serina, por favor Usa aceleración Rock meterá una cura Este... Podría meter Fortalecimiento Pero solo a Serina Vale Multicuración Por favor Creo que lo voy a dejar A los dos, ¿eh? Vale Vale Cajada mortal Esto se ha acabado Gente Vamos a hacer... Podría... Esto también lo puede hacer el viejo, ¿no? Sí Pues... Vamos a curar Multi Que creo que puede curar más esta Vale Bien Tenemos todos Perfecto Doscientos cuarenta Bien Conjuro, por favor Debilítalo Bien Joder No Otra vez no Otra vez no Vamos a acelerar A todos Rob que se cure a sí mismo Muy mucho Muy fuerte Es el único... Sí, es el único que necesita Vale Vale Tajada mortal, por favor Que creo que está debilitada No me he fijado Cuatrocientos cuatro Debería Vale, bien Multifortalecimiento Wow Wow, 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 wow Kilar tiene que atacar, ¿eh? Vale, bien Hendrick Se curará Rob levantará a Serena ¿Por qué? ¿Qué hace esto? No No Serena, por favor Levántate No es hora de dormir Casi curación Creo que vale más la pena Curarla a ella, ¿eh? Oh, el hada Se va, se va Hendrick se va Bueno Ojo, ¿eh? ¿Qué hay? ¿No? Permite que un miembro del... Que un miembro del grupo lance Mayor y cojero Yo me voy a ir sin coste Durante unos turnos No es el problema Creo que ahora mismo No es lo que necesito 389 Zona cero No Voy a levantarlo Y Serena, por favor Que pueda curar Le toca a ella Perfectísimo Perfectísimo Multicuración Ojalá que salga doble No, no ha salido doble Pero bueno, cura mucho Joder, con... Ahora la ha pillado, ¿eh? Rob Rob, Rob, Rob Rob, Rob ¿Qué hacemos contigo, amigo? Casi curamos a Killar Vale, vamos a aceleración a todos Multifortalecimiento No tiene la defensa bajada Vale, por suerte Killar Tiene doble Igual que Rob Vale, no lo ha matado No lo ha matado Perfecto Te vas a cagar Hijo de puta Te voy a dar la de tu vida Hostia Hostia Quizá no le he dado tanto Como yo esperaba No se me va a ir El de esto Por favor No falles Vale Me estoy jugando mucho, ¿eh? Has comido suelo Come mierdas Madre mía Creo que vamos un poco Justos de nivel, ¿eh? Parece ser O eso Bueno, no veis bien equipado Que también es muy probable, ¿eh? Pues menos mal Que me ha dado por hacerme Armaduras y mierdas No, pero solo tenéis que ver Las misiones secundarias Que me quedan Me quedan mucho Eso probablemente sean Tres niveles Cuatro niveles Algo así, ¿sabéis? Se va a notar, ¿eh? Se va a notar Pero bueno, al menos Lo hace más interesante El juego también Es el poder del amor Se pierde para siempre Se pierde para siempre Yo tengo la ligera impresión De que no Porque si me han dicho Que hay postgame Me han dicho que hay postgame Y el título del juego Dice muchas cosas Aparte que ya fuimos Al pasado una vez Recordad eso O sea que yo creo Que habrá una manera De revertir El mundo ¿Vale? Ya está Tranquilo, viejo Uh, ¿qué es esto? Ah, pues voy a... Bueno, se habrá guardado automáticamente Lo voy a guardar por si acaso Uh, que me cura Madre mía Te quiero, señora Gracias Te queremos Sí, 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 sí Venga, dale, dale Eh... Quizás debería mirar esto, ¿no? Porque ya que vamos tan escasos Vale, mandobles Me voy a meter este punto Bastante daño Bastante daño Suena muy bien Suena muy fuerte Así que lo ponemos ¿Qué más? Hostia, tenemos 10 de 10 Vale, nada Eric, Eric, Eric Eric, tú estabas con cuchillos, ¿no? ¿Qué tenemos de cuchillos? ¿Esta? ¿Por qué no? Esquivar Te puede ir bien Te puede ir bien Venga ¿Qué más? Tres, nada Veintidós servando Servando Ahora lo estaba por... Ahora lo estaba encaminando por espadas ¿No? Sí Estocada prodigiosa Puede estar bien Vale ¡Ay, no! Mierda Mierda, mierda La ha cagado Porque me estaba guardando Vale, es verdad Para esto No, para... Me estaba guardando los puntos para esto Me acabo de guardar ahora Vale Nada Qué gilipollas Que podría cargar partida Pero no lo voy a hacer Vale Hola Ahora veremos más o menos Contra estos monstruos A ver qué tal vamos de nivel ¿Se le está acabando a la gente esto? Uy, tendría que cambiar Cierto Vale No se le está acabando Así que... ¿Cómo era? Despiadado Cuatro Madre mía Esto lo llego a tener Contra el boss antes De antes Y mi lo que El on cero Toma Venga va Let's go Es que hay habilidades Que cambian muchísimo El juego Pero muchísimo Coño Vaya Vaya hostia Se ha llevado el señorito Henry Tú, señorita Y un multipim Sí, ¿no? Sí Vamos a probar Ha bloqueado algo Yo qué sé Vamos a meterle una curilla ¿No? Al señor este Esa, esta La semi Yo creo que con una semi Pues no Con una semi Me he quedado cortísimo A un grupo No sé Vale Y este tiene La cual era No ¿Dónde está? Nadia A ver A todo Ah vale Este, este, este Ese No sé Por un momento No estaba viendo La habilidad de Naria Digo, ¿dónde está? Si yo la tenía Lo juro Podría haber mejorado La lanza de De Yale Pero bueno ¿Qué tenemos? Uy Y te bloquea como la visión De lo anterior ¿No? ¿Lo habéis visto? Que no se queda como Uh Vale, vale, vale Hostia Pues Hay que tener cuidado Está bloqueado Vale Creo que la única es esa Voy a Partirle el orto a este Por si necesitamos un dragón Vale Eh O hacemos una tope tú Aquí O múltiple Sí, yo creo que Será lo mejor ¿Qué rayos? Pues estoy viniendo Muy arriba creo yo Joder Podéis pegarle más Si queréis Al prota ¿Queréis matarlo? No sé Inspiración Yo que sé Antes de que se le acabe Supongo que es mejor Gastar esto ¿No? Como dice un A todos Perfecto Perfecto Este señor Este señor Este a veces baja defensa Pone Vamos a hacer una multi Aunque quiera estar muy en la mierda Pero Yo creo que Esto lo peta Y realmente Si ahora me pongo a leer Las habilidades Que no utilizo Porque hay otras Mucho mejores Podríamos Poner una build Puta madre Ahora mismo Lo que pasa es eso Hostia Nuevo conjuro ¿Cuál? Resurrección plena Ah Tope de vida Perfecto Lo que pasa es que a veces falla Pero bueno Pues eso Ahora se podría hacer una build buena Lo que implica Leerse todas las habilidades Ah He perdido el dragón Oye Ese está guapo ¿Aquí que hay? De lujo Vale Ahí hay un cofre Con unos señores Uy Oh puta Que susto me ha dado No me lo esperaba Devastadoras Vale Vamos a hacer una luna ciega Vale Pues ya sabemos a quién atacar Oye Que pesados ¿No? Con killar Al final me lo matan Toma Por mongolo Supongo que me lo cargo Sí Vale Ahora que le pegue una casi Y ya está Vale El menguante Creo que hace menos daño Que el otro Pero bueno Estaba calculadísimo Dile Es que potras Has hecho un crítico Para nada Estaba calculado Tres grupos De glóbulos fundidos Pues Bien No hay nada ¿No? No Tú señor ¿Me dejas pasar? Señor metálico Dragón metálico No sé si tengo la habilidad Puesta conservando Voy a mirar A ver Conservando Cámbiate Un momento Luchar Despiadado Al lobby A ver Aquí no ¿Habilidades? Plamigra No Y dragones Nada 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 Pues A ver Los voy a atacar Pero vamos 19 Acuéstate Anda Servando Amigo ¿Esta qué puede hacer? Yo qué sé Bueno A ver Que puede pegar Un conjuro De una hostia De estar de fuego A un solo A un grupo A un solo 39 Solo 100 Vale Y encima Lo paralizamos Pues venga Ataque normal Con uno Vale ¿Cómo es esto? No puedes ver eso Ojo Parece que podrías activarlo Si Vale Sí porque lo demás Estaba bloqueado ¿No? Creo Ojo Vale 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 Ya me has desbloqueado Una de las puertas Se ha roto el sello Que mantenía cerrada La puerta De la parte oeste De este nivel Y ahora Otra vez ¿No? Las partes Como antes se han regenerado Ah no es cuando cambias De sala Directamente Quita coño Tremenda mierda ¿No? Esto Me da igual ¿Veis? Como no me sigues Encima Te comes una mierda Vale Izquierda Primero Vale No hay nada Ahí hay un cofre Vale ¿Con que luche con uno? Creo que ya vale Vale Luchamos Habilidades Vamos a probar El golpe de hielo A ver 118 No está mal Vale Con esta Vamos a hacer La multi ¿No? Que están un poquito Tocados No mucho Pero bueno Encima ¿Sabes? Encima me pega El mordisco El cabrón De manera De manera Que estamos Un poco Tocados ¿Eh? Ah Descubre la valquiria Que llevas dentro ¿Vale? Diadema de princesa guerrera Y vestido de princesa guerrera Vale Este es el que se puede fabricar Para la Para Jade Para Jade Que es en plan De a buenas horas Me lo das ¿No? Habéis perdido La oportunidad Habrá algo detrás Un cofre Coraza Metaliquid ¿Metaliquid? ¿Cómo? ¿Metálica, no? No sé cómo lo he leído Pero supongo que es Metálica Metaliquida Ah, sí, 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 sí Hombre Es que es mucho mejor Daño elemental Que esto ¡Wow! Ah, pero pierde agilidad Pues ahora mismo Creo que no se lo voy a poner A nadie, ¿eh? Me da igual Que sea mejor A no ser que me cueste Mucho el boss O algo ¿Cómo que no? Ah, vale Una caja Pandora Vale, vale Estaba pensando No me jodas Que también hay una llave ahora No me jodas El maná Desgraciado No me jodas El maná Cabrón 184 Pues ha pillado bastante Ya ves Es muy bestia Ese ataque Conjuro Grupo Enemigo Ay, es verdad Que se ha puesto barrera Qué gilipollas Mira que lo he pensado Igual Pues no le tiro magia O sea Lo primero que he pensado Es Me da igual No tengo Con nadie hago magia Y voy Y hago magia ¿Por qué? Porque puedo Pena Toma Me la llevo Me la llevo De destreza Vale, os comento una cosita Y aquí estamos un poco mal Antes Como habéis visto Con 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 Eric No le hemos hecho daño Es un problema Que tiene esta build Que he hecho ¿Vale? El problema Es bastante sencillo Yo lo tengo puesto Hay una habilidad Que es muy buena ¿Dónde está? ¿En espadas? No, estaba en astucia Que es esta de aquí ¿Vale? Divisor Entonces Todos los ataques Que hagas Se triplica Hay una build Normal y corriente Que es Si te lo haces con espadas O sea Te subes la rama De espadas Que no la veo Vale, aquí abajo Y te subes la de astucia Con esa habilidad Lo partes ¿Vale? Porque no requiere preparación Por mi parte Si hacemos esto Si metemos Lo de O sea Si metemos un veneno Picadura de cobra Y luego hacemos el ataque De que si tiene un veneno Hacemos seis veces más De daño Más Esto Esto revienta El problema Que hay gente Pues que tiene resistencias A venenos Bla, 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 bla Aparte que requiere Una preparación previa Tienes que envenenarlo antes Y todo eso ¿Por esto qué quiero decir? Que si lo haces con espada Es de puta madre Y encima Como te salgan críticos Revientas Pero que esta Si sale bien Es mucho mejor Por mi parte Creo que no me está saliendo rentable Porque no es la primera vez Que me encuentro esto Así que es muy probable Que lo cambiemos a espadas Muy a mi pesar Estoy conseguiendo Un montón de mierdas De esas de multicolor No sé por qué Vale, hay una señora Exterior Desnivel ¿Aquí te quedas? Ah, no quiero nada Ah, contigo tampoco Quiero mirar el exterior A ver qué es Una fuerza tenebrosa Bloquea el paso Pero aquí la presiente Que el poder del luminario Podría disiparla Vale, y esto ¿Qué conlleva? ¿Qué conlleva? O sea, quiero decir Vale, con los dragones Vale, vale, vale Ya puedo subir al piso Vale Lo entiendo, eh O sea, quiere decir esto Que nos podemos curar A ver, veníamos de allí Que es este Es este O aquí hay pervertidos De estos Wow Este seguro que da Mucha experiencia Si consigo matarlo Grupo ¿Qué grupo? A ver, que dos son un grupo Pero vamos No sé Quizás tendría que matar Primero al otro, eh Por temas de que El otro empieza a tirar Habilidades de mierda Hielo picado Uh, uh Le hemos reventado Con el hielo Vale Eh Ataque Quiero recuperar mana Me va bien De hecho Estaría bien cambiarlo Por Rob, eh Bueno, da igual Voy a decir Lo cambiamos por Rob Y así le damos mana A los demás Pero no Porque la idea Es bajar abajo Y Y eso Vale ¿Qué hay por aquí? No hay nada, ¿no? No hay ni puntos brillantes Ni nada Ya hay perretes Vale Como me han visto O bueno, no Digo, como me han visto Los ataco Pero como no se mueven Tres telas de ensueño Muy bien Vale Pues esta habitación está Voy a mirar Es que hay dos, ¿no? Una es esta Que ya hemos hecho ¿Y esta qué hace? Uy, esta me van a venir de golpe, ¿no? Hasta luego, guapas A ver qué hay aquí Uh, perfecto Cronocristal Perfecto Lo llevaba buscando desde hace tiempo ¿Solo hay esto aquí? Vale Qué pesado ahora este Pues estoy pensando A ver Vamos a pillar el dragón Lo mataremos así rápido Sin nada Bueno, ¿para qué? ¿Qué más da? Ah, bueno, pues sí No estaba pensando yo ¿Qué más da si voy a curarme ahora? Pero bueno Si lo podemos matar rápido Mejor Es cuerno de dragón Perfecto Lo necesitaba para algo Para craftear algo Ahora no me acuerdo De platino ¿Y aquí hay algo? Pues gente Yo creo que vamos a hacer corte aquí Mira, encima ha parecido Huelen la salida por aquí Vamos a dejarlo aquí Qué pesados, ¿no? Sí, sí, sí Sígueme No tiene que ni Que ni pintado, ¿eh? El corte este Que nos dejan aquí meter Coño Voy a probar No sé si podrá hacer esto Voy a guardar Y ahora Ahora veréis por qué Porque voy a intentar viajar Fuera Y volver Si podemos hacer esto Perfecto Vale, a ver Bueno, creo que da igual, ¿no? Porque luego volveríamos aquí Vale, sí, sí, sí De hecho tenemos para volar directamente Pues gente, eso Lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Supongo que nos dará para derrotar a todos Supongo, no lo sé Eh Os comento No sé cuándo voy a poder grabar Porque Ahora llegan las fiestas Y para lo que para muchos Será Puta madre Vienen las fiestas Para mí Y mi sector laboral Es puta mierda Vienen fiestas Significa mucho más trabajo Por lo tanto Estos días No sé cómo lo voy a hacer Ya de entrada Seguramente los festivos No voy a subir ¿Vale? Bueno, puede que salga y domingo Sí Estoy pensando, ¿eh? Horario y demás Pero seguramente los festivos No Y hasta después de reyes Es probable que No suba uno diario O sea, no suba Normalmente subo siete vídeos A la semana Puede que los reduzca A cinco A cuatro Ya veremos No sé si los haré seguido Y luego haré descansos Depende si me da tiempo A renderizarlos y demás Si no, pues Los iré Distribuyendo más o menos A lo largo de la semana Espero que lo comprendáis, gente A ver Si a estas alturas Estáis viendo la serie Y habéis esperado tantos meses Primero Os lo agradezco mucho Pero muchísimo No sabéis cuánto os agradezco Que Que estéis O sea, que estéis viendo esta serie Después de No la troleada ¿Vale? Bueno, es un troleo Simplemente Bueno, por agenda me iba mal Pero sí por haber tenido La paciencia Para continuarla Y verla conmigo Así que nada, gente Eh Lo dicho Que os lo agradezco muchísimo Vuestra paciencia Con esta serie Lo bueno es que Es uno de los mejores juegos Que he jugado este año O sea, pero sin duda Pero mira Circunstancia de la vida Gente Y eso Que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós